La idea es estar cerca de la gente que es el usuario y fundamentalmente recorrer un paquete de obras que compone el FOSEDE, un fondo creado especial para obras eléctricas dispuesto por el Ministerio de Infraestructura de la Nación y que nosotros como ente regulador, como contralor del servicio tenemos que no solamente velar por el funcionamiento, sino también las inversiones. Entonces hoy día estamos recorriendo, primero acompañando también a los trabajadores que hacen el esfuerzo de lograr la obra y también por estar cerca del usuario. Vemos el vecino, hablamos con ellos, nos contactamos. Esta es una impronta que queremos y le vamos a fijar al ente por instrucciones superiores de que la cercanía de la gente, que es fundamental para que ellos sean complementarios y nos ayuden en la tarea de control. El FOSEDE, que es un fondo de obra fiduciario, que habla de un paquete, inicialmente un paquete de 200 obras para de Norte y de Sur, en la primera instancia se han decidido 49 obras que en un plazo no mayor de 30 días tienen que estar finalizadas, hay un paquete de 4 o 5 obras terminadas y otras como usted ve a nuestra espalda está en ejecución, son tendidos en baja que sin lugar a duda van a mejorar un servicio que la gente corresponde, merece y tenemos obligaciones de darle. Entonces, para asegurarnos que las obras se hagan en tiempo y forma, tenemos una inspección permanente de ellas y a su vez, de la inspección, tenemos nosotros la obligación de recorrerlas permanentemente. Primero es tener la información de los problemas en baja tensión, en disponibilidad de lente que no se tenía, se tenía hasta media tensión. Este es un tema importante. Y después coordinar la información desde Sur con el de Norte también. O sea, las distribuidoras deberán acordar el esquema de suministro de información que el ente y el Estado deben disponer para controlar el funcionamiento y la respuesta que se le da a un servicio público esencial. Se ha constituido el POE, que es un plan de operación de emergencia donde tenemos el aporte de la Policía Federal, que a través de sus patrulleros lo que agrega es incorporar seguridad a las tareas que tenemos que emprender. Se ha hecho un centro donde participan diferentes áreas de gobierno, economía, planificación y fundamentalmente el ente sobre quien recibe la responsabilidad del control del servicio para hacer un monitoreo permanente de los reclamos que ingresan, las órdenes de salida de trabajo, de lo cual también tenemos vehículos propios monitoreando que esa instrucción se cumpla. ¡Gracias!